Nosotros, Bidison, estamos montando aquí, por ejemplo, en la zona de Campus Futuro, hemos montado toda la zona de cubos que están hechos con los trucks y el tema audiovisuales de los stanners, con plasma y equipos de sonido básicos. Y en la zona de participantes, donde están las áreas, hemos montado todas las áreas, toda la iluminación, colgada en truce, con equipos de sonido básicos, con micrófonos inalámbricos, solapas y micrófonos inalámbricos de mano y una capacidad de 1.000 vatios de sonido por área. En el tema de videoproyectores, todas las áreas hemos montado videoproyectores de 7.500 lumen, colgados también en truce y prácticamente todo, incluyendo el escenario principal, que hemos montado la iluminación y el sonido con unos 10.000 vatios de sonido. El trabajo, la verdad, es que lo llevamos bastante adelantado y esperamos tenerlo terminado antes del domingo.